Les saluda Patricia Blanco, les traemos algunas de las actividades más importantes que tendremos acá en la Universidad de Costa Rica la próxima semana. Bajo el lema, parece magia pero no lo es, la sala multiusos de la Escuela de Estudios Generales será el escenario donde se expondrán proyectos de diversas áreas del 19 al 21 de abril de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Empresas como Cisco, Icon, Lego, Education y laboratorios de la UCR mostrarán innovaciones en diversos campos. El segundo concierto de la temporada 2006 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, bajo la batuta de su director titular Alejandro Gutiérrez, se realizará el 12 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Melico Salazar. Ya están disponibles las entradas para su venta en la Escuela de Artes Musicales. La Facultad de Odontología le invita a la Feria de la Salud el 27 y 28 de abril de 8 de la mañana a 11 de la mañana en el parqueo de esta facultad en donde se ofrecerá información sobre distintos temas. Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos la próxima semana con más de la Agenda de Actividades UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!